Buenas, ¿cómo están? Este es Freddy, 5225, Departamento 201. Para aquellos solitarios, muchachos necesitados de cariño, necesitados de alguien que les dé un par de tiernos arrumacos, la solución a su soledad estaba aquí, en el segundo piso de este edificio multifamiliar, ubicado en el corazón de Miraflores, un lugar conocido como la Casa Azul. En el departamento 201 se publicitaba a través de las redes sociales, masajes con nombres, digamos, curativos. Según informaciones, pantalla perfecta para tapar un ilícito y peligroso negocio, cuyo único testigo a diario fue una vez más el gatito de la suerte. Estoy en mi trabajo, amorcito. Ok, corazón, ¿me confirmas, ok? Si no me quedo con las ganas, de todos modos. Espero que pueda visitarnos para que pueda relajarse como desea. Estaba ubicado en la cuadra 52 de la avenida Petit Tuars, donde, como te digo, es multifamiliar. Ingresaban personas de la tercera edad, niños, niñas, personas que viven, habitan en ese edificio, y estaban observando permanentemente el ingreso y salida de personas extrañas a este ambiente, a este departamento. El fondo de una pared pintada con el color de la fidelidad, algo que no precisamente se practica en estos lugares. Es lo primero que uno se percata, un frío intercambio de palabras y la confirmación de que ella es la mujer atrás de las respuestas del WhatsApp. La música de meditación combina muy bien con las velas aromáticas, floreros, ventiladores y un espejo al ras de la cama. Todo, incluso los adornos, son color azul. Y en el cuarto contiguo, lo que estas chicas llaman el sillón de la felicidad. Hoy ya por intermedio, como te digo, del WhatsApp, se realizaban las conversaciones y el servicio que ellas ofrecían. Inclusive te enviaban fotografías muy sugestivas con ropa interior para poder atraer prácticamente a los clientes. De inmediato, en otro ambiente, se da inicio a la pasarela improvisada de jovencitas ante el ente de este acucioso voluntario. Andrea, Samara, Katy, Micaela y Judith, señoritas que brindaban servicios de masajes que iban, según su misma publicidad en redes, desde tántrico, pasando por cuatro manos, relajante y finalmente el masaje yurú. Estoy en mi trabajo, amorcito. Ok, corazón, me confirmas, ok? Si no, me quedo con las ganas de todos modos. Espero que pueda visitarnos para que pueda relajarse como desea. El costo de la sesión es de 400, ¿está bien, corazón? Está perfecto, 52, que numeral. Perfecto, corazón. ¿Llegarías a elegir las masajistas o deseas que te envíe fotos para poder reservarte las terapeutas y la sala para el momento que te acerques? Según el personal de la Municipalidad de Miraflores, para contactar este lugar no se daba por llamadas ni anuncios en periódicos, solo redes sociales, ganada la confianza, recién te eras acreedor al número ganador. Te esperamos para que seas atendido como te mereces. Buenas tardes, corazón. Deseo confirmar tu reserva para las 3 y 30. Sí, amor, confirmado. Denuncias de los mismos propietarios y vecinos por la cantidad de gente desconocida que ingresaban y salían a diario del Departamento 201 fue motivo suficiente para que las autoridades entren en acción. Esto es una indicación que nos ha dado el alcalde Luis Molina de Miraflores de detectar y ubicar estos locales para poder cerrarlos. Varias chicas detenidas, varias cosas confiscadas y un nuevo punto donde se ejercía la prostitución clandestina clausurado.